hola familia nos habéis preguntado mucho con cómo tenéis que fregar el suelo para que vuestro perro no se haga pipí en casa porque muchas veces fregáis el suelo con lejía amoníaco y aún así el perro pues vuelve a hacerse pipí en las mismas zonas así que os vamos a explicar en este vídeo con qué tenéis que fregar el suelo con remedios caseros vale y cómo hacerlo para que vuestro perro no vuelva a hacerse pipí seguro que a todos nos ha pasado que tenemos pues el perrito y nos encontramos con el clásico pipí cuando no estamos en casa o cuando son cachorritos que nos encontramos con que se han hecho pipí y no podemos reñirlos porque no lo han hecho delante de nosotros o en el momento y tenemos que buscar pues un repelente para evitar que esto ocurra el primer repelente va a ser el limón con bicarbonato ahora os voy a explicar cómo hacerlo lo primero de todo que hay que tener en cuenta es que hay que fregar el suelo como siempre lo hacemos con lejía amoníaco con lo que habitualmente cada uno lo limpie y la clave de todo es dejar que el suelo se seque perfectamente antes de echar el repelente natural que os voy a explicar cómo fabricarlo siempre el repelente lo pondremos en un en un spray rociador como el que sale en la foto vale para que al rociarlo en el suelo el perro cuando vaya a oler lo diga jolín este olor no me gusta me voy de aquí y se le vaya poco a poco la costumbre de hacer pipí ahí es una forma de reacostumbrar al perro y reeducarlo vamos con el primer método que es el de el limón con el bicarbonato para este primer remedio necesitaremos limón agua y bicarbonato necesitaremos exprimir recién exprimidos limones 100 mililitros de limón exprimido recién exprimido 50 mililitros de agua y una cucharada de bicarbonato lo metemos todo en el spray rociador y lo rociaremos en la zona donde el perro normalmente siempre se haga el pipí aunque nosotros dejemos de notar ese olor el olor se impregna en los mismos ladrillos y ellos siglos y lo siguen notando o sea que no os preocupéis veréis como enseguida el perro huele y dice uy aquí no quiero me voy y acordaros que esto no sólo viene bien como repelente para que no se hagan pipí sino también para repelente para las garrapatas y para las pulgas que va fenomenal el otro método es necesitaremos agua y vinagre en este caso necesitaremos la misma cantidad de agua que de vinagre es decir por ejemplo una taza de agua y una taza de vinagre las mezclaremos las pondremos en el rociador y rociaremos el suelo esto el problema es de que igual que les molesta a los perros quizá a las personas pues también les tenga que molestar a una cosa el vinagre tiene que ser blanco igual que otras veces os recomiendo el de manzana vale aquí tiene que oler lo peor posible no tenemos que darles olores buenos como el de manzana por ejemplo vale aquí vinagre blanco lo que os digo aquí existe el problema de que pues eso nos puede molestar tanto a los perros como a nosotros ahora es barato y eficaz al 100% ahí ya vosotros os pensáis que preferís si el limón o el vinagre un detalle que no os he dicho el agua tiene que estar súper 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 caliente cuanto más caliente más tiempo será el efecto duradero del repelente vale porque más tiempo emanarán los olores de influye con el olor del vinagre y hace que dure más tiempo el olor del repelente vale o sea que cuanto más caliente el agua mejor otra de las fórmulas es simplemente echar alcohol alcohol antiséptico del que normalmente utilizamos para curar las heridas si vosotros por ejemplo oléis el alcohol os dará un me molesta la nariz pues imaginaros con el olfato que tiene un perro lo que les puede molestar el alcohol es simplemente rociáis en cantidad la zona donde esté haciendo pipí con alcohol es así de simple es otra de las formas que van son muy muy efectivas lo mismo pasa con el agua oxigenada el agua oxigenada es uno de los repelentes que más odian de hecho los veterinarios lo utilizan mucho también para bueno y la gente que que sabemos utilizarlo se utiliza para hacer vomitar a los perros por ejemplo que se han comido algún medicamento o han sido envenenados por eso digo el odian el agua oxigenada pero ya os digo que estos métodos ya son un poquito más no sé yo soy más partidaria del limón el vinagre o echar el alcohol directamente el agua oxigenada a mí es que personalmente me molesta mucho también si os decidís por el método del agua oxigenada a la botellita de agua oxigenada le añadís pues unos 10 o 20 mililitros de agua a todo al pulverizador y ya pues lo pulverizáis en el suelo sofás cortinas donde el perro pues suele hacerse el pipí el alcohol no vale el alcohol es directamente a donde donde lo esté haciendo sin diluir hay otro método que es la pimienta de cayena que la nombro simplemente porque lo sepáis porque está ahí es eficaz evidentemente pero lo veo excesivamente fuerte para este método normalmente la cayena se utiliza cuando los perros pues destrozan muebles se comen sofás y todo esto tú le rocías con agua y cayena la zona donde el sofá lo esté mordiendo o las patas de las sillas y cosas así y realmente el perro deja de morderlo automáticamente siempre y cuando no sea una modificación de conducta vale que aquí entramos ya en otros términos aquí estamos hablando de cuando es un cachorro lo típico que muerden porque les duele los dientecitos etc vale no no mezclemos modificaciones de conducta o que perros que tengan conductas destructivas vale para eso no sirve por eso no sabía sino si nombrar esto o no nombrarlo pero bueno había que había que decirlo vale de todas maneras si para si alguien quiere utilizarlo simplemente es poner un poquito de pimienta de cayena y mezclarlo con agua en el rociador y ya está en la zona donde el perrito pues esté haciéndose pipí y ya está pero no os lo aconsejo vale guardaros esta bala en la recámara por si acaso cogiera alguna alguna costumbre vuestro perro de algo porque también he de deciros que vuestros perros se acostumbran a todo hasta las manos malos malos sabores y todo a todos son capaces de acostumbrarse espero que os haya gustado el vídeo espero que estéis bien cuidaros mucho familia y nos vemos en el siguiente vídeo un besazo un besazo